... ¡Ay, güey! Le aventó el carro, güey. Mira. No vea nada. Le aventó el carro, güey. No, no. Mira, mira, mira. Mira, le valió. ¡Señora, está grabada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está el video de respaldo! ¡Aquí lo viene a buscar! ¡Ah, qué intenso! ¿Lo arrolló? ¡Ah, Dios! Lo grabé, pero no vi eso. Uy, pero ¿está bien? No lo sé. Pues ya están llamando a la ambulancia, me imagino. ¡Dios mío! ¡No manches! ¡Grabé todo! ¡Todo, todo lo grabé! Sonido. ¡No te dejo! ¡Grabé todo! kam metres, улиikan un cabril. ¡Quierrío! ¿No con acero? ¡Señor! Olé una seniors, escuchá,